... Hymnos cristianos, en luz a las naciones. Canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren Hidnos cristianos en luz a las naciones una voz de salvación a tu corazón deseamos que Dios os bendiga a través de este programa Hidnos se sostendrá tu ancla Autora Priscila James Owens La historia detrás del himno Se sostendrá tu ancla a veces titulado Tenemos un ancla es un himno cristiano escrito por Priscila James Owens en Estados Unidos Priscila James Owens nació el 21 de julio de 1829 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos Ella era de ascendencia escocesa y galesa Estudió en el Instituto Patasco en el condado de Howard, Maryland y en el Instituto Colegiado de Damas de Baltimore Durante más de 50 años Priscila fue maestra de escuela dominical en la Iglesia Episcopal Metodista Union Square en Baltimore Fue maestra de la escuela pública durante 49 años La señorita Owen se interesó en el trabajo de la escuela dominical y la mayoría de sus himnos fueron escritos para los servicios de los niños Priscila fue una fértil escritora de himnos posiblemente más conocida por su poema Se sostendrá tu ancla publicado en 1882 Las palabras fueron inspiradas en la carta a los hebreos en el capítulo 6 y versículo 19 La esperanza la tenemos como ancla del alma segura y firme Aunque también se hace referencia a otros textos bíblicos en los versos del himno Se sostendrá tu ancla en las tormentas de la vida Cuando las nubes desplieguen sus alas de contienda Cuando las fuertes mareas se levanten y los cables se tensen su ancla se desviará o permanecerá firme Tenemos un ancla que mantiene el alma firme y seguro mientras las olas ruedan atado a la roca que no se puede mover cimentado firme y profundamente en el amor del Salvador La música del himno fue escrita por William James Kirkpatrick compositor de himnos de origen irlandés hijo de un maestro de escuela y músico Fue un prolífico y fecundo escritor de melodías de himnos y compilador de colecciones de los mismos en Pensilvania William también fue miembro de la iglesia metodista episcopal como Priscila Jane Owens autora del himno se sostendrá tu ancla El himno siempre ha estado estrechamente asociado con el ministerio cristiano al servicio de los niños y jóvenes como la brigada de chicos fundada por Sir William Alexander Smith y que tiene como lema seguro y firme Los esfuerzos literarios de Priscila tanto en prosa como en poesía aparecieron en publicaciones periódicas religiosas como Methodis Protestan y Christian Standard Priscila además de escribir otro tipo de baladas su vida se caracterizó en la calidad de la escritura en versos religiosos himnos y canciones de la escuela dominical Priscila Jane Owens pasó a la presencia de su señor el 5 de diciembre de 1907 en Baltimore a la edad de 78 años A continuación damos paso a la lectura del himno ¿se sostendrá tu ancla? ¿se sostendrá tu ancla en las tormentas de la vida? ¿cuando las nubes despliegan sus alas de contienda? ¿cuando las fuertes mareas se levanten y los cables se tensen su ancla se desviará o permanecerá firme? tenemos un ancla que mantiene el alma firme y seguro mientras las olas ruedan atado a la roca que no se puede mover cimentado firme y profundamente en el amor del salvador ¿se sostendrá tu ancla en los estrechos del miedo? ¿cuando las rompientes rugen y el arrecife está cerca? ¿mientras las olas se enfurecen y los vientos salvajes soplan fluirán las olas furiosas de tu barca? ¿se sostendrá tu ancla en las inundaciones de la muerte? ¿cuando las frías aguas enfríen tu último aliento? con la marea creciente nunca puedes fallar mientras tu ancla se mantiene dentro del velo ¿contemplarán tus ojos a través de la luz de la mañana la ciudad de oro y el puerto resplandeciente? ¿anclarás a salvo en la orilla celestial cuando las tormentas de la vida hayan pasado para siempre? tenemos un ancla que mantiene el alma firme y seguro mientras las olas ruedan atado a la roca que no se puede mover cimentado firme y profundamente en el amor del salvador will your anchor hold in the storm of life when the clouds unfold their wings of strife when the storm tides lift and the cables strain ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!